¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este topcito súper bonito. La verdad a mí se me hace un top súper hermoso, así que vamos a comenzar con este tutorial ya. Aquí les dejo los patrones de la talla XS o S, si ustedes quieren agrandarlo pueden añadir 2 centímetros a todo alrededor. Vamos a empezar cortando nuestros patrones, recuerden que el patrón de la espalda lleva un doblez, así que tiene que ir alineado al doblez de la tela. Y para el patrón de enfrente vamos a necesitar 4 piezas. Este es el patrón de la manga XS, recuerden que si ustedes quieren hacer una talla más grande solo añadan 2 centímetros a todo alrededor. Vamos a empezar doblando nuestra tela en 4 partes, porque queremos sacar 2 mangas con doblez, recuerden alinear las X con los dobleces de la tela. Y aquí tenemos nuestras 2 mangas, ahora vamos a marcar la línea por donde va a pasar nuestro elástico para hacer el froncido de las mangas. Para los cordones que van al frente vamos a necesitar 4 piezas de 70 x 3.5 centímetros. Para la parte del frente del top vamos a separar 2 piezas. Y vamos a orlear por todo el contorno de nuestras piezas. Si ustedes no tienen over en la máquina casera pueden poner la opción zig zag para hacer la terminación de nuestras piezas. Y listo, aquí ya tenemos todos los contornos orleados o con zig zag. Ahora vamos a hacer una pequeña bastilla que lleva el top por enfrente. Después vamos a hacer bastilla a todo lo largo del top, que es por donde pasaremos nuestros tirantes. Vamos a seguir con los tirantes. Los vamos a doblar por la mitad y también los vamos a coser por la mitad. Con ayuda de un segurito vamos a voltear nuestros tirantes para que nos queden forrados. ¡Yay! Ya tenemos nuestros 4 tirantes. Ahora con ayuda de un segurito vamos a introducirlos por la bastilla que hicimos hace ratito. Una vez que salgamos por el otro lado vamos a quitar nuestro segurito y vamos a dar un remate para que no se nos salga nuestro tirante. ¡Listo! Ahora mi parte favorita que es hacer el froncidito. ¡Yay! ¡Gracias y next! Ahora seguimos con la parte de atrás y también vamos a hacer una bastilla arriba y abajo. ¡Listo! Así nos debería de quedar. Y prácticamente vamos a hacer el mismo procedimiento que ya hicimos. Con nuestro elástico de 27 centímetros y ayuda de nuestro segurito vamos a pasar todo el elástico por nuestra bastilla. Y ya se la saben. Rematamos para que no se nos salga nuestro elástico. Ya hicimos la parte de arriba y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Bueno. Ya tenemos nuestras dos partes. Ahora las vamos a unir juntando derecho con derecho. O sea bonito con bonito. Y cosemos por los costados. Ya terminamos nuestro top Ahora seguimos con la manga Unimos con línea recta las marcas que hicimos Para saber dónde van a ir nuestros elásticos Ahora doblamos el elástico Para marcar su mitad y alinearla con la de la manga Ponemos un alfiler para que no se desvanezca Y ahora alineamos el extremo con el costado de nuestra manga Y hacemos lo mismo con el elástico de la muñeca Ahora viene la parte más difícil Porque tenemos que jalar nuestro elástico hacia el frente y hacia atrás Mientras cosemos Para lograr ese efecto fruncidito Les va a costar un poco Pero sé que lo van a lograr Y vamos a coser por el medio Y por los dos lados de nuestro elástico ¡Y listo! Ya lo tenemos Súper bonito Ahora vamos a doblar dejando lo bonito por dentro Porque vamos a coser El costado de nuestra manga Ok Ahora vamos a hacer la bastilla Doblamos una Doblamos dos Y vamos a coser a todo alrededor ¡Ya casi terminamos! Solo nos queda unir por la sisa Que es por donde pasa nuestra axila Vamos a alinear las costuras Ponemos alfileres Y vamos a coser por esa parte chiquitita ¡Listo! Ya tenemos la costura de nuestras axilas Ahora vamos a hacer otra bastilla A todo alrededor de nuestra manga ¡Yay! Así nos debe quedar Súper bonito Nuestra bastilla de la manga Ya que por ahí Vamos a meter un elástico Para lograr Ese plisadito Que tanto queremos Así que con dos elásticos De 23 centímetros Y con la ayuda de nuestro segurito fiel Vamos a pasar un elástico Por este hoyito pequeñito Que nos quedó aquí ¡Ajá! No se lo sabían, ¿verdad? Y lo pasamos por todo alrededor De nuestra manga Y antes de que se nos vaya por completo Aseguramos con un alfiler Ok Y salimos por el otro extremo Así que ponemos un alfiler Y quitamos nuestro segurito Y vamos a hacer remate aquí Y acá Y hacemos lo mismo Con la otra manga Final step Vamos a planchar todo nuestro top Para que nos quede ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! Amo, amo este top Me encanta Si lo recrean Por favor, etiquétenme En sus redes sociales Porque quiero ver Los hermosos Que se van a ver Con este top tan divino Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en el siguiente ¡Bye! Música 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 ¡Suscríbete!